Y una cosa, José María, yo recuerdo también tu incursión ahí en la televisión, que eso fue apoteósico. Yo he estado compitiendo en todos los países del mundo. Te iba a preguntar cómo se va a hacer. Y ahora voy a decir una cosa para que quede claro de una vez que esto todo es una falacia y una barbaridad, como estamos montando una película. ¿Pero qué es una falacia? Una falacia es montar una película a raíz de que decir que el rendimiento deportivo, o sea que alguien que tiene un éxito deportivo determinado, es a base de sustancias dopantes. O sea, tú crees en la inocencia de Marta, Domínguez. El presidente dice que no es una falacia. Se podría discutir, escucha tu momento, se podría discutir si el vaso se acaba de llenar con eso. Pero si no hay detrás muchísimo trabajo, muchísimo entrenamiento, muchísima dieta y muchísimo sacrificio, no se consigue nada. Ahora voy a decir otra cosa. ¿Por qué los que dan positivo y salen en los medios de comunicación son los más conocidos, cuando sabemos que hay siempre positivos constantemente, de gente como en el Tour de Francia, del pelotón, 200 y pico, Juan Jiménez, Luis Pérez? Hombre, porque los más conocidos son los que llaman la atención de la prensa. Pero a que no ganan. Pero no, no, perdona. Pero a los que son 200 y pico dan positivo también y no ganan. Entonces, ¿quién está diciendo? Gracias, Sandra. Señores. Gracias, Sandra. A ver, la verdad. Cuéntanos un poquito sobre tu andadura. Tú no sabes lo mejor de la televisión. Yo tuve, creo, cuatro intervenciones de la televisión. Dos en Antena 3. No. Tres en Antena 3, en el hormiguero. Y dos en el programa Este Espejo Público. Y luego tuve una en un canal catalán y otra en la sexta. Tengo varias de esa época. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hablaban del caso Marta Domínguez, del tema de los anabolizantes, de las sustancias químicas. Y te querían pillar, ¿eh? Los cabrones. Y me llamaban, siempre me llamaban. No sé por qué. Y luego Cuerpos Perfectos en esa época, pues se ve que era como la referencia, no había otra cosa, ¿no? Y estaba el culturismo, salía yo ya. Entonces, ¿qué pasó? Yo siempre decía, bueno, es que claro, ¿de qué hay que hablar? De esto y del otro. La Marta Domínguez da tu versión sobre el tema de la química, como culturista. Digo, ya, pero yo quiero que hablemos también entre nosotros. Bueno, ya veremos y tal. Y yo decía, ¿quién hay? Si no voy yo, ¿a quién vais a avisar? ¿Quién hay detrás de la lista mía? Entonces, me decían que nadie. Digo, ya, tengo que ir yo, porque voy a estar en casa viendo eso, me voy a cagar en todo. Como vaya allí, lo van a crujir, va a dejar al colectivo como una puta mierda. Yo, el culturismo lo quiero y yo defiendo a mis compañeros y quiero que la gente entienda que es un deporte como cualquier otro, que esto de la puta química nos lo hemos buscado nosotros cuando hemos permitido que salgan asociaciones naturales. ¿Desde cuándo hay un deporte donde haya una asociación natural? ¿Hay una asociación de ciclismo natural? ¿O de fútbol natural? ¿O de atletismo natural? No existe, solo existe en el culturismo. O sea, cuando hemos dejado que eso exista, nosotros somos los artificiales. Ya la MPC hace los naturales también. Sí. Yo voy a pagar ahora un campeonato para que usted me diga que soy artificial y estos son los buenos y se meten de todo, porque se meten hormonas, cremoto, insulina, etc. Eso no da por si no, porque eso no se detecta. Y luego si toma, bueno, en fin, no quiero decir nada. Pasar el control es lo más fácil del mundo. Entonces, el problema de todo esto es que hemos llegado a un punto donde tú haces una intervención en un programa, intentas limpiar la cara de este deporte, a lo menos que no nos tiene mierda encima, y siempre habrá alguno que dirá, mira la pinta que tiene de chulo con ese bigote pintado, que si lleva las patillas no sé qué, que va de chulo. O sea, al final tenías también detractores, ¿no? Cuando estás intentando... Pero tú siempre has sido muy coqueta. Eso sí. Sí, siempre has sido... Yo si salgo a la tele, salgo a dar espectáculo. ¡Ay, ay, ay! A que cuando el Kiko bata por el 4 de estos torrones, yo doy el espectáculo. Yo me montaba mi personaje, imperterrito, porque yo sé que esto es en tu vida. Yo sé que es un entrevistador, veo a un tío allí. A ver, pregúnteme lo que quieras. Una cosa, por favor. Pam, 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 pam. Yo digo, si usted no tiene idea de lo que es el culturismo, es que a mí me metieron aminoácido y eso es una hormona. Digo, a ver, caballero, yo me niego a debatir con alguien que no sepa decir la palabra aminoácido. ¿Cómo que aminoácido? Por favor, saquen a este tío del público. ¿Me entiendes? Yo recuerdo que te dijeron, no es que mi hijo toma queratina, los anabolizantes de eso. Bueno, pero es un momento, en un momento determinado que dices, tu look, te permite también un plus de impresión o de marcar el terreno, porque al final de la vida todos somos un poco la imagen que damos, que por dentro seamos de otra manera. Pero yo siempre he jugado mucho con mi forma de ser. Enfatizado, pues, mi forma de ser así con un cláter fuerte y todo eso, pues te hace salirte de situaciones y también hace que la gente a veces pues te tenga respeto por cojones, ya que no te respetan por detrás, al menos en la cara, y al final lo que interesa. Yo te vengo a ningún tío, te vengo a decir, oye, tú eres un enano y un gilipollas, y le pintan la barba, por internet, si te lo ponen, me explico. Yo cuando salí a la televisión, la experiencia que tuve fue que realmente desconocen totalmente el tema del culturismo y no les interesa para nada, solo les interesa el sensacionalismo, de la química, de lo que se meten para estar así, que es lo que al final la gente de la calle tiene, ¿no? Como entendido. Y nosotros también lo hemos permitido, porque ahora los chavales apuntan al gimnasio y no hay ninguno que no sepa lo que es un primo, bueno, lo que deciden nombres, cualquier sustancia química de estas, ¿no? Entonces, antes de hacer entrenar, ya saben lo que tienen que tomar. Y a partir de ahí, yo me negué luego, porque recibí muchas más llamadas, equipo de investigación, que estaban investigando en aquella época cuando me era un sujeto, de que diera mi versión sobre el tema. Hostia. Siempre era hablar de los... Constantemente, macho, sí, de la chucha. Entonces, claro, yo ya me negué a salir más, porque yo ya digo, yo que tengo que aportar, que tengo que decir más y he dicho todo lo que tengo que decir. Yo le dije al final, le dije a la sexta, uno que tenía que entrevistarme, dije, mira, si quieres hablar de entrenamientos, de cómo se consigue un físico para ser un campeón o que significa la palabra culturismo, lo explico, lo enseño, lo que haga falta, digo, pero yo voy a hablar más de temas sucios, no voy a hablar más. Entonces, en la televisión, tú lo sabes, solo buscan lo escabroso, lo sensacionalista. Lo morgoso. No, claro, ya, a ver, es que me acuerdo con la Susana Griso, ¿no? Lleva con camisa, ¿no? Un chaleco y tal. Ay, tenía que haber venido el descanso que había este doctorero, luego el meca este, había este meca este, que es un fantasma que estaba con la lancha al lado, dice que atravesó el deso y se subió tres veces a la lancha al comer. Y no, eso lo sé yo. Luego, también de estos, dice que se ha cepillado a todo el mundo, que va de guapo y lo ves allí y eso que le llego. No me pareció ningún tío atractivo, no entiendo de nombre, pero vaya, un masculino no lo vi. Y luego la Griso, estábamos tomando las pastas, comiendo pastas la gente y dice, ay, José María, tenía que haber venido usted pues unas dedantes así que se le viera al cuerpo. Es que yo me he quedado con la curiosidad. Como entenderás, yo soy una persona leída y quiero dar una imagen del culturismo de que no tiene por qué asociarse a un primitivo, a un garrulo, a alguien pues que tiene los dedos de frente. Y tú como periodista con premios y tan reconocida, entenderás que un culturista no tiene por qué ser un lerdo. Pero ante los otros, lo dije. Y el meca dijo, ah, muy bien, muy bien, sí, ya se le ve a usted que sabe lo que dice. Claro, pero qué pasa, que eso, qué tiene que ver o hacer pese a ser culturista con ser un tonto. Esa asociación por qué se hace. Ya, ya. Porque también lo hemos permitido nosotros. Mucho. 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 Gracias por ver el video.